Bueno, ese es Madalik, DJ de mañana y pasado, en la gala, va con él toda la música y bueno, y ahí se sendó a la discoteca de él te cuento la música. ¿Alguien? ¿Cuándo te dices tu nombre, qué? ¿Nos vemos allí? ¿Qué haces? Sí, os ponéis en fin, os ponéis en fin. ¿Pero ya se queda ahí dentro? Sí, se queda ahí dentro. A ver, empezamos. Maíra. Patricia. Izascon. Andrea. Sí. Intenta lo hacer, ¿sí? Sí, a tu mano derecha. Abre la puerta. No hay nadie, eh. Estoy tranquila. Sí, sí, aporta. No hay nadie. Estoy tranquila. No pasa nada. Cinco, Andrea. Bien. ¿Seis, Ángela? Ángela. Bila mano. Aina. Bila que niña. ¿Talien? Si, Miguel Llegas al primero Si Espera, entra Pero date prisa Si, no, pero en la puerta de la izquierda Si, no, pero en la puerta de la izquierda